El tema para hoy es la peritonitis. Hay varios puntos de vista que diferentes autores lo enfocan. Es un tema muy importante debido a que diariamente se presenta en las emergencias de los hospitales. Podemos decir que la peritonitis es la inflamación de la serosa peritoneal debido a múltiples causas en donde la bacteria es una de las más importantes. Las vías de contaminación pueden ser directa, local, hemática, linfática, canalicular o por translocación de gérmenes del tubo digestivo o translocación bacteriana, que es lo que se llama. Entonces, dentro de estas clasificaciones, la peritonitis, de acuerdo al agente causal, se puede clasificar en séptica o aséptica, ¿sí? Dentro de la aséptica, por lo general, es bacteriana. Dentro de la aséptica puede ser irritativa, ¿cierto? Por algún químico, por la bilis, radiaciones, la misma sangre, ¿sí? El quimo, el bario, también, pero con una peritonitis bien complicada. Por su extensión, puede ser localizada o generalizada. Por su evolución, puede ser aguda o crónica. Y por el origen y la clínica, que es lo que más nos vamos a centrar, es la primaria, secundaria o terciaria. También, de acuerdo a las vías de contaminación, como ya dijimos, puede ser directa o local. Por ejemplo, por una perforación de una úlcera gastroduodenal, por dehiscencia de una anastomosis o por un trauma directo, ¿cierto? Esto puede ser un trauma penetrante que lesiona una asa intestinal o por un trauma contuso que, por lo general, el cinturón de seguridad puede provocar una asa cerrada y perforar esta asa debido a la aceleración y desaceleración que se provoca durante el impacto. Hemática, linfática, canalicular o por difusión de gérmenes que dijimos que puede ser por translocación bacteriana, ¿sí? Por ejemplo, una colestitis aguda que no esté perforada, puede haber ya translocación bacteriana y formarse ya un plastrón, incluso sin que haya perforación. Y, por lo tanto, ya puede haber contaminación. Un apendicitis grado 3, ¿sí? No está perforada, pero como ya está gangrenosa, pues hay una salida de gérmenes que ya provocan una peritonitis localizada. A ver, José Manuel Cumbicus. Entonces, una peritonitis primaria. ¿Qué sería una peritonitis primaria? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Buenas noches. Una peritonitis fría inflamación del peritonio. Ya, primaria. ¿Por qué se llama primaria? Puede ser por diferentes causas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Claro, ya volamos una vez de esto hoy en el pasaje de visita. No, no, no sé. Bueno, primaria es cuando no hay una fuente de contaminación. Puede ser por, por ejemplo, los pacientes con ascitis. Pueden tener una ascitis, una peritonitis primaria. Los gérmenes pueden viajar por vía linfática, por vía neumática, como ya dijimos anteriormente. Y una infección a distancia puede localizarse en el peritonio y provocar una peritonitis primaria. Pero por lo general, una peritonitis primaria no es quirúrgica. Sí, por eso es importante también saber diferenciar este tipo de peritonitis. En pacientes sometidos a dialis peritonial también puede contaminarse la cavidad abdominal con gérmenes de la piel. Con gran positivos, igual el tratamiento es médico, sí, solo con antibióticos y no es quirúrgico. La secundaria es así, sí, cuando ya hay un proceso intraperitonial localizado, por ejemplo, una penchitis aguda, colistitis aguda, una ulcera percorada, una diverticulitis, etc. Y la peritonitis terciaria, Kelvin, ¿qué dice? ¿Dónde está la peritonitis? Después de alguna intervención quirúrgica ya y tiene que pasar un tiempo ya después de unas 48 horas, después de haber pasado al paciente por una cirugía abdominal. Ya, exactamente. Entonces, después de cualquier intervención quirúrgica se presenta una nueva peritonitis. Por lo general, lo que dice el título, accesos intradominales, se trata de una peritonitis terciaria. Sí, sí, entonces hay una persistencia de la infección y luego la formación de abscesos, sí. Para que esto ocurra, por lo general deben pasar tres, cuatro días si ya podemos ver alguna colección. Antes aún no, sí. El paciente puede seguir con dolor, un poco de alza térmica, sí, pero ya el cuarto día empieza a formarse ya la colección. Ya, entonces son los abscesos intraabdominales. Continúa, Roxy, con tu tema. ¿Cómo están? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar acerca de lo que es la peritonitis y los sacerdos intraudominales. No sé si se me escucha. Está un poquito bajo, está. No, se escucha un poco bajo. No sé si puede subir el volumen. ¿Y si se me escucha? Ahí está mejor. Un poco bajo, Roxy. Ahí se me escucha, chicos. Se escucha mucho. Ahí, ahí. Bueno, entonces vamos a hablar acerca primero de lo que es el peritonis. En sí, el peritonio es una membrana cerosa que cubre internamente en sí a la cavidad abdominal, a sus vísceras, para permitir el desplazamiento de las vísceras con movimientos y evitar la fricción. El peritonio asegura en sí lo que es el sostén de los órganos, controla la cantidad de líquido peritonial, elimina las bacterias y revista la cavidad en sí a la cavidad abdominal pelviana. Entonces, tenemos dos tipos de peritonio, como ya conocemos, el visceral y el peritonial. El visceral, el cual se encuentra en la capa interior e interpone en sí a las vísceras. Y el pared del en sí lo que se encuentra en la capa exterior e interpone a la pared del agua. Dentro de la clasificación de los órganos en una relación de la cerosa peritonial, tenemos lo que es el retroperitonio. Lo que nos dicen estos, que son aquellas que tienen un peritonio visceral, y que por rotación o por colesencia, se van a fusionar en sí con el peritonio parietal, y parecen ser extraperitoniales. Un ejemplo de esto puede ser el complejo dodeno-páncreas de páncreas. También lo que son los riñones, las glándulas suprarrenales, los uretres y los grandes vásicos, como la aorta y la venacaba inferida. Dentro de los extraperitoniales son aquellos que se encuentran por fuera de la bolsa peritonial, se apoyan detrás o debajo de las vísceras, y se dividen en retroperitoniales y superitoniales. Los retros, como ya les decimos, es detrás del peritonio parietal, sobre todo posterior, y los superitoniales van debajo del peritonio parietal posterior, como lo que es la vejiga, el útero, la vagina y el glándula. Dentro de la clasificación de los órganos según su relación con la cerosa peritonial, tenemos los intraperitoniales y los peritoninizados. Los intraperitoniales que están dentro de la bolsa peritonial, sin peritonio visceral en sí, uno de ellos, un claro ejemplo, es lo que es el ovario, que es el único órgano intractivo en sí que no está completo por peritonio. Y peritonizado en sí que son aquellos que tienen cerosa ya visceral, como lo podemos ver ahí. La irrigación del peritonio, vamos a ver que el visceral va a estar irrigado principalmente por la arteria esplénica, la arteria mesentérica superior e inferior. El parietal, en cambio, el peritonio parietal va a estar irrigado por la arteria intercostal, subcostal, también epigástrica y lumbar e ilíacos. La inervación del peritonio principalmente va a ser por nervios torácicos inferiores, lo que es el primer nervio lumbar, también por el nervio frénico y por el nervio curador del techo lumbar. Dentro de la fisiología en sí, esta está compuesta por una capa de mesotelio, que descansa sobre una capa delgada, en sí, de tejido conectivo. El peritonio se extiende hacia la superficie aproximadamente de 1.5 a 2 metros cuadrados. El líquido peritonial es de color amarillento, ceroso, con un volumen de 30 a 50 ml, está compuesto por agua, electrolitos, proteínas, de 3 gramos sobre el celito, macromoléculas, también menor a 5 metros células por milímetro cúbico. El predominio mononuclear, linfocito es del 40%, macrófico es del 50% y el líquido peritonial siempre va a ser en constante movimiento. La circulación de este líquido peritonial va a ser por el canal paracólico derecho, que pasa por el conducto principal entre las cavidades, se introduce en ciprohipocondrio derecho, desciende por lo que es el espacio subhepático, hacia el espacio subhepático derecho, que emigra hacia el espacio subhepático izquierdo, este líquido se produce a través de las dos. Entonces, como ya les dije anteriormente, subhepático derecho pasa a subhepático izquierdo, se introduce en sí a lo que es a los paracólicos y termina en lo que es el espacio peritonial. Entonces, hablamos de una peritonitis, cuando es una inflamación de la cavidad. Regrese la otra. Y ahí, este gráfico es muy importante, como podemos ver ahí en el espacio subhepático derecho, en el espacio subhepático exactamente, vemos que debajo de ese, ahí está la raíz del mesenterio, es la raíz del mesenterio, y hace que no se comuniquen la cavidad derecha con la izquierda. Si podemos ver ahí en el gráfico, es difícil esa comunicación, ¿no? Salvo el caso que haya abundante líquido, pues donde ya esté generalizado, ¿no? Por ejemplo, en una citis con mil a dos mil ml de líquido, pues ahí ya va a estar el líquido por todo lado. Pero, para explicarles, por ejemplo, en una ruptura de una búlcera, si el líquido se va por el espacio subhepático hacia la derecha, hacia la corredera peritocólica derecha, ¿sí? O ahí al espacio pericólico derecho, ¿sí? Y es por eso que simula una apendicitis aguda. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Un dolor que tuvo un dolor en epigástrio intenso fuerte y luego se va a fosiliaca derecha, puede ser una úlcera gástrica o una úlcera péptica perforada, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y el dolor, como el ácido gástrico, se va a localizar en el espacio paracólico derecho o en la corredera peritocólica derecha, pues va a haber dolor a ese nivel, ¿sí? Porque va a haber una irritación de tipo química al principio, ¿sí? Y luego, sí, ya va a ser bacteriana. ¿Cuántas bacterias había en el estómago? Ya hablamos sobre esto también. A ver, Brian, ¿cuántas bacterias hay en el estómago? ¿Cuántas bacterias hay en el estómago por gramo de tejido? No recuerdo, Doc. No, no recuerdo. Mil apenas. 10 elevado a la 3 por gramo de tejido, ¿sí? O sea, mil. Mil bacterias por gramo de tejido. Entonces, es poco, ¿sí? Por eso primero la peritonitis es química. Luego sí es bacteriana porque las bacterias empiezan a proliferar. Pero lentamente, sí, mucho más lento. Entonces, nos va a dar un abdomen en tabla ya después de 20, unas 12 a 24 horas, sí, donde ya se cultiven estas bacterias. Ya, continúa, Roxy. Bueno, entonces, la peritonitis en sí es un proceso inflamatorio general o localizado en una membrana peritonial secundaria a una irritación química, invasión bacteriana en el proceso localizado en construcción directa. También nos decía que una peritonitis es la inflamación de la cavidad peritonial debido a una infección, un traumatismo que en sí puede ser irritado por un químico como la bilis, el jugo pancreático y también por jugos intestinales. Dentro de la clasificación de la peritonitis tenemos, según su extensión, la localizada y la focalizada, que se encuentra en sí localizada en determinado espacio o consecuencia de una inflamación de una víscera. La generalizada en sí o difusa, nos decía que esta se extiende en toda la cavidad peritonial proveniente en sí de una localización específica. Según el agente causal tenemos las sépticas y las acépticas, las sépticas, las cuales pueden ser espontáneas provocadas por una causa bacteriana, la cual se supera en un mecanismo de defensa peritonial, y las acépticas que son agentes químicos de liberación de la sangre, como la bilis, químicos de los jugos gástricos o pancreásticos. Según su evolución, agudas y crónicas, agudas, como ya sabemos, tienen una evolución espontánea y rápida, y las crónicas que tienen una evolución mucho más lenta, que puede ser de semanas e incluso meses. Dentro de la clasificación de las peritonites según su origen, tenemos las primarias, secundarias y carciales, vamos a ver cada una de estas. Dentro de las peritonites primarias, nos dice que es definida en sí como una infección bacteriana de la cavidad peritonial, originada en sí en un sitio extraperitonial, que es una de las más, de las poco frecuentes en sí dentro de nuestro medio, está en el 1 a 2 por ciento. Básicamente se observa más en pacientes con macitis y que tienen en sí una causa, que en sí no tienen una causa evidente en sí de una infección peritonial. Esta va a ser provocada en sí por la ruptura, en sí de una infección, que puede ser por vida tanto hematógena, linfática y también por transmisión transmural a través de la luz intestinal. Sobre todo en esos pacientes cirróticos con macitis, la consecuencia es por la baja proteína que tienen en sí de la concentración de proteína baja, tienen una actividad metabólica más alterada en sí, tanto metabólica como glucosítica, que va a provocar en sí el cultivo polimicrobiano se vuelva un poquito más permisivo para que se produzca esta peritonitis. Entonces, las principales causas tenemos la hipertensión portal, insuficiencia hepática, tenemos la cirrosis de la ENE, que en sí es una cirrosis provocada por pacientes los cuales son alcohólicos sobre todo, la hiperbilirubinemia, también lo que son los huéspedes inmunosuprimidos, lo que es la hipoalbuminemia, la hiperalbuminemia, también procesos invasivos, la parisintesis, las diáfisis peritoniales, también como el síndrome nefrótico, la programación en sí, prolongación de los tiempos de la protombina, evidencia sobre todo en el chute corto-cistamércico como las varices esofágicas. El diagnóstico de esto, como ya les dije, principalmente se da en pacientes los cuales son cirróticos y presentan tipo de asitis, entonces se realiza una parisintesis, la cual nos va a permitir en cierre cuento de lo que son neutrófilos, de líquido asítico, un menor de 250 células por milímetro cúbico, va a haber también menos de 500 leucocitos polimorfonucleares por milímetro y también un pH mayor a 7.35. Vamos a ver que los niveles de lactato van a estar disminuidos en un 32 miligramos sobre disminuidos en un 32 miligramos. Los tratamientos principalmente para esta peritonitis primaria va a ser lo que es, no va a ser quirúrgico, va a ser tratado con lo que es la penicilina jeven satínica, sobre todo porque es esta causa por el estropecoco del grupo A y también por los estropecoco neumonar. Entonces, en estos pacientes cirróticos lo principalmente es cubrir el aspecto de bacterias gran positivas y negativas y este tratamiento tiene que durar mayor a 5 días. Se dice que hasta 7 a 10 días. En cambio, la peritonitis secundaria, vamos a ver que es causada por derrame de microorganismos en sí provenientes del tracto gastrointesinal y genito urinario de la cavidad tritonial debido a la pérdida integral en sí de lo que son las barreras mucosas. En sí vamos a ver que este va a ser dado por lo que es la proliferación en sí de lo que es la flora bacteriana, tanto mixta, tanto aerobia como anerobia, que predominan en sí en esto, sobre todo las enterobacterias. Entonces, lo que va a provocar es que tanto a nivel plasmático como también hematógeno, y así también por la eliminación de estas bacterias, provoque la infección de la inflamación en sí del peritonio, provocando en sí lo que es la peritonitis secundaria. Entonces, como gran negativo, tenemos la coli, la estobacter especies, la chiguela, tenemos también la cerriata, tenemos la psicobacter, morgani. Dentro de las positivas tenemos enterococcus, estetococcus aurus, en dermis, también las anerobias, bacterias, frágiles, costarion especies y lactobacillus. Dentro de los hongos que también pueden provocar esto, tenemos principalmente los de la cáncer. Dentro del estómago tenemos algunos que también proliferan, por ejemplo, el cerococco. En el estómago, los lactobacillus y los hongos también en el estómago. En el intestino delgado, lo que son enterobacterias, los bacteriores, dentro también del intestino delgado. En las vías biliares, la chichicoli, la chigela, enterobacter, la predomona y los enterococcus. En el colon vamos a tener los bacteriores frágiles, o bacterias, también lo que es el ceritio coli, los enterococcus, los cocos anerobios y los costaridios. A ver, entonces tenemos que saber que necesita, dentro de las causas de esto, vamos a tener enfermedades o lesiones del tracto gastrointestinal, como apendicitis, las prescoraciones, los gastros, gástricas o duodenales, también como las heridas contusas y penetrantes. Dentro de la inflamación, lesiones intestinales, las personas por traumatismos, diverticulitis, aseas intestinales, estranguladas, lo que es necrosis, también neoplasias malignas. Dentro del tracto biliar y pancreático, tenemos las colisistitis suporativas, las necrosis pancreáticas, los peritonitis biliar y las prescoraciones de los excesos hepáticos. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que existe una terciaria, la cual principalmente va a ser una infección ya persistente o recurrente en el control del foco o el tratamiento antibiótico, que ha dado resultados en sí a una terapia, que no ha dado resultados en sí a una terapia aparente tanto en peritonitis primaria como secundaria. Tanto la secundaria como la primaria, el principio del tratamiento ya es quirúrgico. El germen pausal de la peritonitis cerciaria, sobre todo es nasotomía y generalmente la diseminación es un poco infeccioso que existe una incuria previa a la peritonitis. Dentro de la semiología, la extensión, vamos a ver una distensión en sí de la come, dentro de la palpación una hipersensibilidad, contractura, dolor a la descomposición, o sea, el síndrome de Bloomberg, vamos a ver también un timpanismo, también una excultación, va a haber silencio. Dentro del cuadro clínico que va a presentar, distensión abdominal, va a presentar también dolor abdominal, sobre todo en posiliaca derecha, náuseas y vómitos y fiebres escalofríos, fiebres mayores a 39, 38, 5, se desengan algunas y en otros 39. Oliguria también va a presentar a nuestro paciente. Dentro de los factores de riesgo, vamos a ver la penetración abdominal o el trauma, como la pancreatitis, la ulcerar péptica, la colitis, la diverticulitis y también lo que es la deficiencia inmunológica. El diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Existen apretanitos tanto secundarios como terciarios, vamos a ver que va a haber leucocitosis mayores a 12.000, también vamos a ver criterios de glucosa menor a 50 miligramos sobre 10 litros, también proteínas mayores a 10 gramos sobre el litro, LDH superior a la plasmática y cultivo poli-microbial. En la RX también nos va a reportar lo que es, puede ser una, vea una fritonitis ya generalizada, también con lo que es el eco, que el eco va a ser un poco más sensible, va a tener una sensibilidad del 90% y mucho más sensible a esto va a ser incluso un ataque, pero con una ecografía ya tenemos el diagnóstico, más la leucocitosis y todo lo demás tenemos un diagnóstico ya para que exista una peritonitis. Entonces, como tratamiento vamos a convertir en silofera hipovolemia, lo que es también vamos a tener en cuenta la antituboterapia que tenemos que tener en cuenta por las bacterias en las cuales se encuentra en siempre dominio, sobre todo las enterobacterias y también lo que es las gran positivas y negativas. ofrecemos el apoyo en sí con aparatos y sistemas de formas individuales a nuestro paciente y el tratamiento quirúrgico que ya se dijo anteriormente que va a ser en profesión quirúrgica tanto para secundario como terciario. En el tratamiento hospitalario en sí vamos a ver que vamos a tener alternativas en sí en lo que es antibiótico terapia. Vamos a trabajar con, sobre lo que es cefalosporinas en la mayoría de las situaciones, pero también podemos trabajar con ampicilina, que también nos van a dar una buena control en sí entre las gran positivas y negativas. Entonces, cebotexima en sí podemos trabajar con ser persona en lo que es en la pena extra hospitalaria con cipotexacinio y metronidazol, sobre todo en tratamientos que son para peritonitis primaria. Para peritonitis secundaria ya vamos a trabajar con ampicilina más sulfoclán. También vamos a trabajar ya con cefalosporinas de tercera a cuarta generación. Vamos a trabajar con monoterapias, con doble terapia también y con tripleterapia que nos van a ayudar a controlar lo que es los enterococos positivos, los enterobacter negativos y también lo que es como tercera la clina medicina y la metronidazol para una tripleterapia. Entonces, el tratamiento quirúrgico, principalmente vamos a hacer el renace, también lo que es el lavado intraoperatorio en un volumen alto, también la paratomía, y la paratomía exploratoria en caso de pacientes en los cuales se sospecha, sobre todo los crónicos, que se sospecha, pero que no se tiene una, se sospecha por clínica, pero ecográficamente no se demuestra, digamos, que existe como tal. Las aplicaciones, sobre todo locales, vamos a tener la opulsión mecánica por adherencias fibrosas, también lo que son los accesos de pístulas, enviadas de adherencias, visceraciones también, y en las generales vamos a tener la cetisemia, el shock, la influencia en sí, insuficiencia hepatorrenal, y también la cardíaca y la obstrucción intestinal. Vamos a ver también que existen los accesos abdominales, un acceso abdominal puede tener contenido de pus o no, es un contenido de pus, es un exudado líquido amarillento, viscoso, de coloración variable en sí, constituido por pinocitos y por destritos celulares. El acceso en sí es un producto de un proceso inflamatorio, exudativo, que es constituido por una colección en sí, de pus, en la cual ya existe lo que es la transformación de un, de cosita en un pinocito y progresiva, vaporización, tomefacción y necrosis en sí ya, en cátedra X. Dentro de lo que son accesos intraabdominales, son acúmulos en sí de pus, en el interior de la cavidad abdominal, representa en sí una forma de peritonitis localizada, delimitada por sus propios órganos abdominales en sí. La causa de este, vamos a ver que son infecciones evolucionadas en sí, producidas por inflamaciones de órganos, infecciones postoperatorias y también hay algunas producidas por traumatismos. Dentro de los accesos intraabdominales, tenemos que la mortalidad de estos son del 10 al 40%, su mejora clínica es del 3 al 10%, y la mayoría de ellos tienen que ser frenados. Tenemos accesos suprénicos, suprahepáticos derechos, el acceso suprénico, suprahepático izquierdo, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Tenemos también el acceso en la posa esplénica, también el acceso en suprénico suprahepático, también como el acceso hepatocólico derecho, el acceso intermesentérico izquierdo, como el acceso del fondo del saco de Douglas y los accesos de fosas de la fosa ilíaca derecha. La fisiopatología principalmente de eso, vamos a ver que la sinergia encibacteriana, después de lo que es un tratamiento de peritonexia secundaria, incluso tercera puede producir en sí una biodisponibilidad en lo que es la eficacia de las bacterias y de los organismos tanto anaerobios como aerobios y por falta de cobertura o disminución en sí del pH eleva lo que es la producción bacteriana produciendo fagocitosis y células y cepas las cuales dificultan en sí lo que es la acción antibiótica y que por las barreras en sí mecánicas y vascularización emiten en sí enzimas que inactivan en sí esa respuesta inflamatoria mecánica provocando la repartición la desnutrición las fisuras intestinales y también lo que son fracasos orgánicos dentro de la clasificación tenemos los intrepáticos los retroperitoneales y los viscerales los intrepáticos tenemos accesos suprénicos accesos pélvicos accesos abdominales medios también tenemos los accesos retroperitoneales los cuales van a ser accesos retroperitoneales sobre todo los anteriores y los viscerales que van a ser los perirrenales los suprénicos los pancreáticos y los dentro de la clínica vamos a ver que son van a presentarse ya con sobre todo con sepsis con sepsis de grado de grado moderado con fiebres de 38.5 de 38.5 hacia adelante vamos a ver que van también con respuestas inflamatorias como leucocitosis elevada sobre todo mayor a 12 a 120.000 extensión abdominal recuperación hemodinámica del grado medio hipoalbuminemia elevado también al TCR y la masa abdominal sobre todo se va a ver dolorosa y también se puede hacer una exploración del saco de ducas dentro del diagnóstico vamos a ver que igual va a ser por imagen el cual nos va a dar una RX de abdomen simple o una ecografía de abdominal la tomografía igual nos va a ayudar la resonancia magnética y los estudios isotóricos radioactivos sin embargo igual con una RX ya podemos tener o una ecografía o un diagnóstico dentro del tratamiento igual lo hacemos principalmente para esto va a ser el drenaje percutáneo sin embargo tenemos que dar también lo que es antibiótico terapia de mano con eso que va a ser la masticina más ácida clavulónica o lo que son esas bolas pulinas de tercera generación más un metronidazol el cual nos va a ayudar a impedir en sí la proliferación de bacterias el drenaje sobre todo lo vamos a hacer guiado en sí por lo que es por ecografía entonces va a tener mejor visibilidad a ver un ratito ahí a ver Carla Carla a ver que repita José déjame doctor a ver por qué el tratamiento va encaminado a una cefalosporina de tercera generación más el metronidazol bueno el metronidazol sería por qué esto es en la peritonitis secundaria bueno el metronidazol generalmente sería para las bacterias anerobias para cubrir bacterias anerobias ya correcto y las cefalosporinas porque son gérmenes no se van a resolver con antibióticos de primera línea ahí va la pregunta del niño cuáles son las dos bacterias más frecuentes que se encuentran en algo frecuente por ejemplo en la apendicitis aguda complicada los trídeos los trídeos trídeos difícil es la E. coli y los bacteroides E. coli y los bacteroides eso nunca se olvida porque siempre salen las preguntas el examen complexivo les puede aparecer eso la E. coli y los bacteroides es lo más frecuente entonces una cefalosporina de tercera generación que le pega es una cefalosporina de amplio espectro cubre gran positivos gran negativo sobre todo y el metronidazol para los anaerobios como el bacteroides yo contigo Roxanne bueno los factores pronósticos en sí de este control del foco de infección vamos a ver principalmente como ya lo dijimos es el drenaje percutáneo abrirlo en sí por la platomía y eliminar este líquido esta puso en sí que se encuentra adentro principalmente se va a dar en pacientes mayores de 60 años en cirugías gástricas en accesos pancreáticos en accesos de mayor tamaño mayor a 5 centímetros en 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 accesos los cuales no han tenido tratamiento antibiótico antes o sea que no se ha observado ese hecho crónico y no han tenido tratamiento antibiótico ya dentro del diagnóstico vamos a ver que principalmente ya lo dijimos anteriormente va a ser por rayos X también por lo que es la ecografía computarizada y que se va a dar lo que es la antibiótico terapia sobre todo lo que son tratamientos por metástasis hematógena como lo que es la cloraxicilina la oncognicina o la raptomicina también lo que es secundaria a las enfermedades intrapritominales como la cifotaxima la piperaxima la ime la metronidazol y también lo que son controles de focos infecciosos como la exclinectomía y el renal guiado por lo que es ecografía o la tomografía computarizada eso es todo ya muy muy bien este así mismo así mismo es y a la esta parte de los abscesos intraabdominales no es cierto se ya como ya les mencioné anteriormente se trata de una peritonitis terciaria prácticamente que pese a los antibióticos al lavado que se haya hecho durante la primera cirugía hay una persistencia de la respuesta inflamatoria y un desarrollo progresivo una disfunción orgánica múltiple y por eso hay también depende del estado inmunológico del paciente entonces puede haber esta proliferación de bacterias y dar lugar a la formación de estos abscesos esta infección siempre se diagnostica en pacientes previamente internados que cursan un posoperatorio frecuentemente hay factores que favorecen la progresión del cuadro como diabetes obesidad corticoides inmunosupresión esta infección posquirúrgica también puede darse por gérmenes nosocomiales no cierto intra hospitalarios y debe ser considerado también desde ese punto de vista y por lo tanto los antibióticos ya deben ser de amplio espectro y de última generación el paciente puede cursar con fiebre aunque no puede ser tan elevada si realizamos una biometría hemática va a haber la eucocitosis y en sí todo el catabolismo del paciente va a estar aumentado la presencia de síntomas de sepsis por lo general como les dije pasado el cuarto o quinto día ya podemos empezar a sospechar de una peritonitis terciaria o de la formación de abscesos que requiere a investigar por ejemplo si un paciente se le opera hoy mañana hace fiebre no vamos a pensar en abscesos por ser una fiebre posoperatoria una flevitis una neumonía y cualquier otra cosa pero si ha pasado el cuarto día empezamos con estas fiebres y dolor abdominal ahí si ya podemos pedir un eco ecografía que es el gol estándar o una tomografía si es que está al alcance incluso se habla de una laparoscopía diagnóstica en últimos casos que no no se se llegue a un diagnóstico a través de los medios de imagen entonces eso sería lo más importante de este tema ¿alguna pregunta? si no ahí quedaríamos gracias 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 gracias